El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tomó posesión este domingo 1 de marzo de su cargo, junto a la vicepresidenta electa Beatriz Arguimón ante el Senado que preside, de forma provisional, el exmandatario José Mujica. Lacalle Pou reiteró que se trata de la primera vez en la historia de Uruguay en la que el país será gobernado por una coalición compuesta por cinco partidos políticos y, aunque este hecho dijo podría generar incertidumbre ante la población, se hace camino al andar. En materia de política exterior, aseguró el mandatario, hay que enfocarse en la región y para ello se trabajará para fortalecer el Mercosur, con el propósito de lograr al mismo tiempo flexibilizar el bloque para que cada socio pueda avanzar en acuerdos bilaterales con otros países. Al evento asistieron actores políticos como el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el rey de España Felipe VI y el presidente de Brasil Jair Bolsonaro.